Pense que eres del Rancho de los Mayos, usted o es gente de acá de... ¿Qué le dirá? Hace una cosa, le dijo, que es que me revienta las pelotas, me revienta las pelotas, ¿sabes cuál es? ¿Qué pasa, tiri verga? ¿Qué pasa, tiri verga? Va a agarrar una argentina para... un barejonazo. Margarito, ¿qué te va? ¿Qué te va a margarito, imagínate? Sí lo atrozó, sí lo atrozó, oh, que la... La neta no fue muy... Y ahí donde llevaba los discos uno, el cartón de discos, y ahí se vendían, compras. Se vendían los discos. No me acuerdo, oiga, que nos tocaban fiestas privadas. Usted debe saber para dónde. De conozca, de... ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta la Pepsi o la Coca? Con Ariel Camacho sí convivió. Sí, oiga. Con gusto aquí le canto al companeto Que después del atentado sigue en pie Lo marcaron seis balazos De los tantos que tiraron Y el hombre sigue firme en el cartel Amigos de Puntos de Vista Estamos de nada cuenta en un capítulo más Ando un poquito afónico, voy a aclarar Porque ando un poquito crudo también Ayer pegué una buena peda Pero no podía dejar pasar la oportunidad De aventarnos este capítulo Con un buen amigo de mis viejos amigos De la música aquí de Culiacán, Sinaloa Ya tenemos yo creo que unos Unos 15, 18, 20 años Que nos conocemos Y le hago aquí la presentación A mi compa César, a mi compa Mayo Mayito de Sinaloa, viejón Muchas gracias Aquí andamos, compa Mayo Aquí andamos al tirante Agradecido por la invitación Que nos... Que me hiciste llegar Y aquí andamos Aquí andamos ¿Qué será, Toro? Que nos conocimos en el 2000 ¿Qué? 2005, qué verga ¿O cuándo empezó los Mayitos? No, sí, pues en el 2005 Por ahí va En el 2005 Ya me tocó Me tocó mi... Yo todavía no me dedicaba a la música Cuando ya lo... Yo... Usted ya tocaba Me había tocaba Yo soy más... ¿Cómo llamaba el grupo usted? Los Chilaquiles Los Chilaquiles, señor Cómo no Cómo verga De ahí me tocó Escucharlo a usted Y yo ya empecé En el 2005 En el 2005 Sí, yo empecé como en el 2004 Sí, antesito Antesito, antesito No tanto Este... Y... Y de ahí tenemos un chingo De anécdotas y charras ¿Se acuerda, Toro? Que vamos a... Que ahorita vamos a platicar aquí Estamos a platicar varias De todo Este... Pero... Bueno, ahora sí que... El micrófono es suyo Pero preséntese con la gente Explíquelo cómo está el maré Que tenga con su proyecto Y... Y pues quién es usted Y todo el rollo Bueno, yo soy César Reyes Vocalista y Marito de Sinaloa Eh... Grupo... El cual nace aquí en Culiacán, Sinaloa En el año 2005 A través de... Un concurso regional mexicano Que se llama Voy a triunfar Entre los músicos Y la carrera musical se llama Voy a sudar Voy a triunfar Voy a sudar Voy a sudar Porque... Estamos platicando ahorita Fuera de cámara Que nos citaban a las 3 de la tarde Para hacer la prueba de sonido Y ese rollo Pues... Porque era un programa Que se... En vivo pues Que se transmitía en vivo Y después pasaba la repetición ¿No? Pero a las 3 de la tarde Imagínense por ahí En la ley Palmito Con el traje Con el traje Con el traje Era voy a sudar a huevo A huevo Imagínense Y ganar Y ganamos Salimos triunfadores Y el premio era El premio era grabar un disco Ahí en Disco Sol Órale Ahí con mi compa Tacho Y pues de ahí Empezó el proyecto de Manito de Sinaloa En el año 2005 Con nuestro primer disco Se llamó Enseñarme a olvidar Ese primer disco de nosotros Órale Órale Dicen Oye tiene rato Toro a la verga Y de ahí Oiga Este El premio aparte De grabar el disco Creo que como que Si los manejaron O sea aparte No nomás era grabarlo Sino como que si Le pusieron enfoque Al grupo o algo así Como que si Los agarró alguien Algo así Simón Haga de cuenta que El premio era Consistía En la grabación del disco Dos videos De ese mismo disco O sea Dos sencillos Y esos mismos Dos sencillos En la radio En la radio Entonces Nos metieron a la radio Y en ese tiempo Si usaba machine la radio Macizo No había Spotify pues No existía No existía eso No existía nada de eso Entonces Nos metieron en la radio Y el primer tema Bendito Dios Que Pegó ¿Verdad? El de Ojo Verde Mar Pues Son tus ojos Verde Mar Entonces Gracias a Dios A ese tema Que hizo ruido Ya Este Bueno Ahí Ahí se llegó El Prometido Ahí El premio Se acabó Ahí Se acabó Pues Pero Este Nos hicieron la propuesta Disco Sol De un contrato Para seguir grabando Discos con ellos Y Este Y Firmamos con ellos Y ya Este Hicimos Cinco producciones Más todavía Cinco discos Simón Ay a verga O sea Hicimos el ruidito ese Picó el anzuelo Toro Y Y dijeron Ah Qué onda Este Quieren seguir grabando Y nosotros Cómo no oiga A huevo No había nada Y aparte en ese tiempo No había como facilidad Tanto de estudios De grabación Exactamente Hoy te grabas en el baño A la verga No ahorita compa Donde quiera Donde quiera Tienen Una para ti Y la verga Y vámonos Pero en ese tiempo Un estudio Donde lo sacaba Exactamente Y era de las cintonas ¿Pues acuerdas? Si mo Si le tocaba ¿Grabas con ese? Y entonces O sea No era No había Lo que hay ahora Pues entonces Si te prometían Decían Hey Qué onda Quieres grabar Tanto te ofrecemos Un disco por año Ah Era bien perro Y de grato pues Y que lo ponían Afuera de la discoteca Marcadito el disco En ese tiempo Plevada No piensen De que van a decir Si pues es que Te hacían grabar Pero ellos se quedaban Con las regalías De Apple Music No había nada de eso No había eso No había ni verga Era grabar Y un disco Nunca sé Así es Y véndelo la verga Y aparte Tienen que venderlo uno O sea Me refiero que ya ves Que te daban Un cartoncito de discos Y en los bailes Que tenía uno Qué rollo Ahí le vas a ir 50 pesos Y la verga Y a dos o tres Kilientones Ahí Le vas a ir el discón Eso no Lo vendí Te lo regalabas Pero la raza Si hacías un baile Por ejemplo Que a ti vas Para las arenitas Para la ranchería Margarito Que te llevaban Margarito Imagínate No te tocó Voy a decir Que no te tocó Voy a decir Que no te tocó Sí lo trozó Sí lo trozó Era la gira Tacuichamona La gira Era Tacuichamona La gira Escuchen la gira La gira Era Tacuichamona El melón Este Cuando me tocó Quilar El varejonal Varejonal Este Qué más me tocó Te puche Te puche No puede faltar No, no, no Una bola de rancho Y ahí donde llevaba Los discos Uno El cartón de discos Y ahí se vendían Se vendían los discos La neta Garama De los discos Que lo que Margarito daba O Margarito Con su amigo Margarito Nunca pierde De 100 viejos Y ya Está tronado Está tronado Y vele hasta el tronco Y vele hasta el tronco Está el tronco Pero bueno Tenemos que pasar por ahí Eran experiencias Y uno se sentía Soñado Artista Se sentía O sea Dijas tú No Pero cómo tocaba Con un chingo de ganas Un chingo de ganas Y aunque no pagaran Llegabas en trajesadito En tejanadito Botitas boleadas Y en perro Y tocaba en un tierrero Que tiene Pero hay un perro Es la neta Pero así Así se empezó Y la neta Son Son experiencias Yo creo que Chilas Y te van forjando Para más adelante Ahorita Pues ya es otro pedo Ya usted Debe De estar más consciente En eso Que usted sabe Que ahorita Es totalmente diferente La música A la de antes Pero así nos tocó Pues a mí A usted nos tocó Nos tocó Como tipo De la misma generación Exactamente Y éramos una generación Bien unida ¿Se acuerda? Y lo seguimos siendo Nada más que Fue su chingada madre Pues cada quien Le anda buscando No, no, no Pero se acuerda De las reuniones Zonas que nos pegábamos Oiga Ahí en la casa suya De su mamá Era Era de mi mamá Ahí en la casa De su jefa Para al lado de La gente que es de Culiacán Para el lado de la ley Del valle Para allá vive mi papá También Para descanse ¿Se acuerda? Ah, que sí Y se filtró una rola Así se filtraban antes No había TikTok Ni nada de esa madre El disco lo rolaban A la verga Y lo subían así En como que El Beto Sierra Y la verga Y se roló La de ¿Se acuerda? La de Por aire Y por carreteras Y la grabamos pegada Con la de Traigo la pechera Justa Y fue en la fiesta De su jefa Sí, mon Ahí fue Ahí están los saludos El palmayito Y la verga Y uno a la verga Ya, verga Dije Pues trae suerte Los colirios No, no, no Y fue en un colirio Dígale a la gente ¿Quién más nos llevábamos Ahí en esos colirios? Pues sí En esos colirios Estaba Enigma Este Los Cuen Los Cuen Que era Código pues Que ahora Código Y Códice Código y Códice Que antes eran los Cuen Ajá Los Parientes Los Parientes Que ahora es Jesús Ojeda Y los hijos de Hernández Es una abuela de grupo Y nomás nosotros Seguimos juntos Y el tirón a la verga Y todos se hicieron Y la verga Y quién más oiga Que me acuerde A ver Si me puede echar ahí A ver Cachuy Cachuy Rubio Cómo no Cachuy Este Qué más Qué más Eran varios Los Tripli Los Tripli Los Tripli Norte No Mi compa Emilio Tripli Norte No, no Faltaban Este O éramos varios oiga Y bendito Dios Pues agradezco yo también De que todavía Hay varios Que cuento con la amistad De todos Todavía Todavía Y A chingones Eso No, eran unos parizones Compa Bien perros Un caño fulanito Y ahí vamos todos Todos a la verga Todos oiga Todos Oiga, una abuela de músico Un pinche borracherón Bien perro Los principales organizadores Ahí el Germán y el Tomás Ah, Germán y Tomás Eso eran los que organizaban Todo el pedo Lo vamos a hacer para allá Para el lado de No, no, no No invadíamos allá Un terreno de la Guaz Oiga, es cierto Y un día le pregunté yo A los plebios Oiga, ¿tienen llave aquí? ¿Qué llave? O sea, estaba abierto ese rollo Era como un campestre Era un campestre de la Guaz De la Guaz Y ahí hacíamos la fiesta Acá al lado de Himala, ¿no? Sí, es cierto, oiga Unas palaponas Unas palaponas Oiga, ¿de quién es aquí? De nadie Y es cierto, oiga Nos tocó varias veces Bueno, casi toda la fiesta ¿Qué traen estos, verga? ¿De qué se estarán riendo estos, verga? Nada Ah, ok, ok No, oiga, qué buenas borracheras A la verga Y de golleta Tú un puñete Dijo el otro No, cómo no Oiga, este Y después ya Volviendo al tema Después de que ya se le vence Ahora sí que el premio Y que funciona la rolita esta De Tus Ojos Verde Mar Y graban Más discos con Disco Sol ¿Cuál tema es el que siguió? ¿Qué dijo usted? Ah, este también Le dio la La secuencia Ahora sí que A Los Ojos Verde Mar Que le haya funcionado Pues se metió a los corridos después O siguió con canciones Y después ya pegaron Los corridos estos De No pasa nada Y todos estos rollos No, mire Ahí por ejemplo Grabamos El Ojos Verde Mar De ahí el segundo Ya le brincamos A las cumbias Que era la de El carrito Ah, yo tengo un carro Un último modelo Pero no Ahí nos dio por las cumbias En el segundo disco En el tercer disco Nos dio por las romantiqueadas Que fue la de Nos seguimos amando Este Y ya Después de eso Hicimos otra romántica También El otro disco fue Se llama Intentaré También ya fue Lado Romántico Y de ahí ya se acabó Con Disco Sol Lo que viene siendo El El contrato El contrato Y nos vamos con Twins Con Con los cuates Con Twins Yo no sabía Que había pasado por ahí Sí, oiga Duró un año ahí nomás En Movimiento Alterado Ahí a ver Era alterado Ahí, oiga Nomás que yo no andaba Empecherado ni nada No, no No sabía Tú sabías Verga, va Marwin Sí, me tocó El disco ese Que solo hicimos un disco Con Twins Con cuates Se llamó Este El abogado El Diablo Ese fue Puros corridos Ese disco Donde Sobresalió la de Yo soy Joaquín Ahí ese ¿Cuál es ese ator? Yo soy Joaquín El Chapo Ese 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 corrido Fue el que sobresalió Ese disco Composición suya Composición mía Y ya pero Ahí le va Este Hade cuenta que Cuando yo mira el rollo Eso, oiga Hade cuenta Nosotros firmamos con ellos Y nos dijeron No, que Nosotros le vamos a sacar Visa de trabajo Para el otro lado Todo Ah, pues Simón Pero ya empecé yo a mirar Oiga Que Cómo estaba el rollo Y no, dije Pues no es lo mío Ese rollo Cómo estaba la otra cosa O sea El rollo de que Como que Estaba muy velicón Pues muy, muy El movimiento Exacto pues Demasiado muy enfermo De más pues Me echaban cabezas Sí, oiga O sea El estilo pues Pero la neta Oiga Arremangaba Pegó Y mon arremangaba Usted no cantó Donde cantaban Todos los bélicos Eso Simón Me cantó Pero en el primero No Hay cuenta Me tocó ya después En la asociación Antrex Fue el que me tocó a mí Hay que tocar ese punto Toro Porque la gente A lo mejor La gente de hoy A lo mejor Gente que no sabe No pasó por esa etapa El movimiento alterado Fue pues Un movimiento De música regional Del género De corridos alterados Así es En el año ¿Qué será? ¿2008? Fue como en el 2000 Sí, entre el 2000 No, fue como Por ahí entre el 2008 Y 2011 Entre esos años Simón Este Y lo conformaban Pues un chingo De grupos Yo me acuerdo Que eran los Los Bucanas Los Bucanas Los Bucanas Como líder ahí Como estaba Mi compa Comander Comander El Comander Era el rey Era el rey Del movimiento La punta de la flecha Como decir ahorita De los tumbados El Cano Ándele El Comander De los alterados Alterado Era ese rollo Y de ahí Del Comander ¿Quién le seguía? Pues estaba Los Buitres Los Buitres Los Buitrones Los Buitrones Los Buitrones Pero yo cuando ya entré Ya a los Buitres Les quedó Ya estaba más poquito Ya estaban De salida Ajá De salida Pero me tocó Pues también Dependido de un año Me tocó Que estaban arremangando Machina El Comayo Y el Comander Estaban arremangando Hasta Rogelio Martínez Que era romántico Se hizo bélico El viejo Se hizo bélico No era una bola De bélicas Pero no existía La palabra bélico Era alterado Alterado No existía lo bélico No existía esa palabra Era movimiento alterado Y lo conformábamos Un chorro de artistas Que tenían la compañía Firmado Y por la neta Hicimos una gira Con ellos ¿En Estados Unidos? No En México Nunca sacamos visa Con ellos Nunca sacamos visa Y nomás Le digo Me tocó Un año Nomás ese disco Y ya miré yo Y ya le dije La neta No es lo mío Este rollo O sea No era No me sentía a gusto Pues la neta Y ya me dijeron Eso Es que la neta Está muy Está muy acá Está muy Está muy enfermo El pedo Pues Y se me hace O sea Yo me respeto Pero O sea Que yo miraba Los corridos Y eso pues Muy explícito Vaya Era la palabra Muy explícito Y dice yo No ese rollo No, no, no A mí no me No, no, no Por va No sentí que era su Su esencia Exacto Pues no No me gustaba Pues ese rollo Y ya Me entendieron Mi carta de retiro Y me fui Vaya verga Así fácil pues Sí No batalló Sí, no batallé Gracias a Dios La neta Que me debes tantos millones No, nada, nada Todo bien Porque yo entré Por parte de un amigo De nosotros Mi compi Iván Que es primo De los plebes Y los cuates Y la neta No batallé nada Le expliqué Les explicó Y me dijo No hay pedo Para adelante O sea Si no te gusta Para qué Porque esa rolita De Yo soy Si pegó esa rolita Sí Eso no Oiga Y ya de cuenta Como Era como el estilo De nosotros Escurrido más Seriezones Pues me entiendes Entonces Yo decía Oiga pues que el estilo De nosotros No es así No La neta No quedo Yo me sentía Que no cabía Y me dijo No no hay problema Si no se siente a gusto Y si no me equivoco Primero se llamaban Los Mayos Los Mayos Los Mayos Hicimos registrar El nombre Cuando El primer disco Y estaba ocupado Porque Era un solista Que se llamaba No la neta No recuerdo El nombre del solista Y su grupo Los Mayos Y ya por eso No lo pude registrar Y usted era Los Mayos de Sinaloa Los Mayos de Sinaloa Así nos llamábamos Al principio Y después Como ya registré El nombre Ya le cambié A los Mayitos Y eso si se pudo Si entró Pues ya por los Mayos Pero yo pensé Que era del rancho De Los Mayos Usted o es gente De acá No oiga Es que mi papá O porque los Mayos O los Mayitos Porque a mi papá Le dicen Mayo Entonces De niño Le pusieron ese apodo Por tímido Pues ya ves Que a la gente Le dicen Este es muy Mayo O sea que Como que le da vergüenza Pues Entonces Pues Mayo Mayo Y a mi A mi A mi A mi hermano Cuando Eh una mañanita Ah pues los Mayitos O los hijos del Mayo Y los Mayitos Y ya pues nos quedó así Entre la familia Pues los Mayitos Los Mayitos 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 Entonces cuando quisimos Eh como nos vamos a poner Cuando hicimos el grupo Ah pues No sé Los Mayos Yo dije los Mayos Porque Pensé Si pensé Mayitos Pero dije No cuando crezcamos No nos va a quedar La neta Y míranos ahora Entonces Ah pues los Mayos De Sinaloa Se escuchan más Como O sea Más presencia Pensaba yo Y lo que hicimos registrar No entró Y luego los Mayitos Lo bueno que De Volada se identificó Porque era muy parecido Sí Los Mayitos Y ya pues nos queda Porque la gente Así mismo Nos decía Entonces No batallamos con el nombre Lo digerimos en caliente Y pues la neta Como es algo natural Siento yo Que así nació el nombre Por eso Este Casco de Volada Casco en caliente Casco en caliente Se sale de ahí Oiga Con los Twins Y que sigue después Que viene después Ya 2010 2011 2012 De ahí ya lo hicimos Nosotros Este Independientes Ya grabamos Nosotros Este Me refiero que nosotros Ahorrábamos De las tocadas De las privadas Y ese rollo Y ya Pagamos el estudio Con mi compa Lonzo Con el ABC Que con el ABC Que me lo Mi compa Lonzo Me lo recomendó Mi compa Tito Se acuerda Que grabamos una rola Que también sonó juntos Oiga La de los tres gerentes Los tres gerentes Ah pues ahí lo grabamos Con mi compa Lonzo ¿No le recuerda esa rola? Que perra Estaba como el pedacito Ya habían hablado de todo Rolaba el vino y cerveza De damas y contrabando El sol llevaba dos vueltas A la vez Los tres gerentes ¿Quién la grabó? ¿Ustedes? ¿Nosotros? Nosotros Y en aquel tiempo Pues los plebes Ya ves que tenían el nombre De Fundillo Uy no Y pues en aquel tiempo Era todavía Pues era código ¿No? Pero todavía en el nombre Antes de código Pues era Fundillo Norteño Si le topó ¿No es? ¿El Fundillo? No, no, no El tiempo Donde se llamaban Así pues Y casualmente Pues cuando grabamos Que le hice la invitación A usted y a Tito Y fueron Pues los plebes Se llamaban También en el nombre De Fundillo Pero pues La neta Arremangó a esa madre También El fu 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 Y traen un cagadero Y por la neta Y pues yo le decía A Tito Ay güey El pinchino Hombre ese No sé Pues pegó A la verga Si le voy a dejar Pero el pedo Fue cuando ya Querían entrar a la radio Y ese pedo Pues no O cosas más formales No se podía No se puede No se puede Entonces ya Se empieza a ahorrar De las privadas Empieza a guardar feria Empieza a hacer sus producciones Y digo La verdad Seguidor de su música Y fan de muchos corridos En las pedas No muchas gracias Como esa que me recordó Yo soy Joaquín No pasa nada El quincenas Este Que otro Que otro corridito Un chingo toro Tienen un vergal de repertorio O sea Para la gente que nos está viendo Este Estamos aquí platicando Entre viejos lobos de la música Podemos decir Porque mi compa Mayo Tiene una trayectoria bien grande Machini Y con muchos temas Que Bien sonados aquí En Culichi Sobre todo De corriditos pues Ya las cumbias Y toda esa madre Pasó a la historia Y se catalogaron Como corrideros Si Siento yo Si 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 De hecho Pues después de eso Ya empezamos a grabar El fantasma también creo Un putazo también esa Independientemente Y la raza Pues nos empezó Nos empezó a Teníamos muchas privadas A lo verga Chambiaban a lo verga Machini La neta Y Y ahí era de que Fíjate que Precisamente Muchos de los corridos Que hoy escucha la gente Se hicieron En las mismas privadas Así que Haga un corrido A la verga Ya verga Eso está chido No te ha tocado Ese rollo Si como le decían Y yo Verga Como me digan No haga un corrido Y le decían No que muy acá Que muy verga De mon Jale Póngale Sí Sí Lo que usted está mirando Póngale ahí Y ahorita me la enseña Y le digo Ah pues sí Y ahí estamos En el descanso En el descanso De la libreta Y la plumona Y a mí Por ejemplo A veces Por ejemplo El Chayres Que tocaba la tuba Con nosotros Que fue el primer tubista Que tuvimos El Varios Él también compone Compone y componía En aquel tiempo Con el grupo Machín Y a veces Ese güey Dice Y de cuenta No sé si También yo Le tuvo que haber tocado Que a los players También Se grababan Las fiestas ahí Compá Que se grababan Con el quemador Pues Con la quemadora Se rolaba Y ese disco Se rolaba Cuando menos pensaba En la semana Estaba en internet Estaban en los puestos De discos piratas En el Oxxo La fiesta De los mayitos De fulanito Y así Ponemos los titulones Bélicos Sí La verga Y la raza Compá Y cuando menos Ay compá ¿Qué pasó? Se roló el corrido Oiga pues Esa madre No lo controlaba A uno Oiga Es como cuando Se roló El de ustedes Después Me acuerdo Que me habló Kirri Oiga Subió el disco Que voy a subir Yo Oiga De dónde Lo voy a subir No sé Ni cómo mover Mejor de poner La computadora Y ella me dijo Oh que se roló Porque No sé Oiga pues Es que se rollo ¿Cuál habrá sido Esa vez? ¿Cuál habrá sido? La vez que se roló Ese del El ondeado Y eso Se roló Y Ay va a compa mayo Pero no El problema Y la gente pensaba Que otro mayo Ahí le va a compa Por ese mismo morbo Se roló mayo Creo oiga La neta El morbo Pero el corrido Estaba peta perro Pues la neta Salió en el corrido De Corrido de altura ¿No? Sí Corrido de altura En disco Para que vean Que también soy fan Yo Portadón azul En un avioncito Gracias Ojalá Tipo tipo Y luego Ahí se rolaba Y se rolaba el pedo Se roló pues Entonces Me acuerdo Que en ese momento Le dije Oiga yo No sé Qué pedo Le dije Ya la escuché Le dije Sí que es en la fiesta Aquí en la casa Le dije Pero ¿Cómo llegó al internet? ¿Quién sabe? Es que el Quirrón Y ustedes son primos Sí mon Somos primos Somos primos políticos El viejo Somos primos políticos El viejo Y Porque están casados Con ¿Cómo está el pedo? La esposa de Quirri Es prima hermana De mi esposa Órale Pues se ven en todos Los pachangas Y ahí andamos El viejo Bueno cuando no anda De gira el viejo Y la lleva de gira Y la lleva de gira El Quirrón No ese viejo Tiene más dinero Que la verga Y cómo no No tiene un rancho Más grande Que Pablo Cobar Allá En la verga Señor Pues ya ha ido Para allá En un ranchonón Tiene lleno de caletas El viejo Y no Y animal exótico Le quiere meter ya Que andaba comprando Un hipopótamo Dice el otro día Porque ahí está A un lado del río Y que la verga Le gusta al viejo Salud Saluda a mi compa Quirrón Ya no gaste tanto Ya déjese de eso Le chingades Que le quieres El puente colgante Y la verga Le como muy bonito Rancho No machín Ya se la lleva el viejo Este No Un chingo de borrachera Mayo Cuenta alguna charra Que le haya pasado Allá en Caytí Mi compa Panchito Redondo Dijo que hubo una Hace poquito Tocamos en Guamuchi Nosotros En la feria Y se subió Panchito Buscando el video Marwil porfa Donde dice Este Panchito Es más No ocupo buscarlo El Marwil Aquí lo tengo yo Ahí lo chamuscaron Usted Ay caray Salgo yo No pero me lo mencionaron Pues mi compa Panchito Dijo Se subió Y dijo todavía Ya de toma Dicen que soy el UCIN Dice Este corrido Cierto Fue un 3 de septiembre De 2012 En Caytina En Sinaloa Y déjeme Tire con papá De hecho Lo bajo Le andaba tirando Río en la flebita Y luego Le llevamos En la fiesta Con el cuento De guerra Pachito Redón De los mayores Y la nueva ¿Qué hay de cierto? Diga ¿Qué hay de cierto? Ahí lo que se escuchó ¿De qué? ¿Qué hay de cierto? No sé si lo quieres Volver a escuchar ¿Cómo dice? De hecho Lo bajo Le andaba tirando Río en la flebita Otra vez Este corrido De cierto Fue un 3 de septiembre De 2012 En Caytina En Sinaloa ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto? De hecho Lo bajo Le andaba tirando Río en la flebita Y luego Le llevamos Serenata Con el cuento De guerra De machito La ronda De los mayores De Sinaloa A ver ¿Se acuerda De ese serenata ¿Cómo fue Mayu? Eh Eh No Sí Pues ¿Cómo no oiga? ¿Y cómo verga no? No, no, no Me respeto De buscar No Porque es chamba Eso es chamba Y pues uno Uno lo contrata Y uno va y toca ¿Ah? ¿Y si no va? Ay pues no Hay que ir mejor No, no, no Sí oiga ¿Cómo no? Pues Nos tocó Hace un chingo de años Me imagino Sí O recientó ¿No? ¿Cuál reciente? No Tiene muchos años Tiene muchos años Tiene muchos años Es cuando aguantaba Las amanecidas Yo ¿Ya no se aguanta Toro? Ah sí Sí El otro día me preguntaron Bueno En una de esas cantas Me preguntaron Este ¿Cuánto era el máximo De tiempo? De horas De horas que yo he cantado Que hemos tocado Pues como grupo A capela Me aventé Nos aventamos 22 horas ¿22 horas? 22 horas Sin descansar O sea Hubo un lapso De cinco horas De seis horas Sin descansar Verga Sin descanso Y ya después Ya descansamos Lo normalito Lo que Lo que se podía Después Este Pero Y eso Cuando Teníamos que Estaban morros Cuando pasó eso Ya después Hace poquito Nos la volvimos a aventar Y rompí Pero ya La neta Con monitores 23 horas No No Pero Lo verga Con monitores O sin monitores Es una putiza Siéntela nomás Para que Sienta el bajito Porque No la voy a hacer Yo siento pues Cuando me vengas Que no la voy a hacer Y ya Pero hace poquito Con monitores Me aventé 23 Y ahí Si nos aventamos 10 horas Sin descansar De las 23 Sin descansar 10 horas derechas O que Y el vato No es cansado O que En el baile No Oiga Neta La de 23 Y eso fue hace poquito Esa fue hace poquito Hace Yo creo Esa Nos la aventamos El año pasado Pues Pero tiene poquito Porque la otra Si O sea No poquito Ahorita El año pasado Me la aventé Si Se refiere Que la de 22 Hora fue hace añales Esa si Esa si Fue como en el 2003 Ese 2014 Y rompió récord Ahora Y usted ¿Cuánto es lo máximo? Más o menos Como 22 horas Más o menos Aquí en Culiacán Hace muchos años también Yo me acuerdo Oiga Que nos tocaban Fiestas privadas Usted debe saber Para dónde Esa que Esa fiesta Estaba bien bélica Oiga En la cuestión de horas ¿De con los acá? No No De cuando estábamos allá Que había un árbol Ay Güey Y cómo no Gucherito A que estaba Pon guayabo Pon guayabo Ándale Ándale Ahí señor Se juntaba Todo el mundo ¿No? Esa era la que Hombre Oiga Ahí nomás decía uno Inga tu Cuando la ubicación Era para allá Y valía verga No Tú sabías que eran Dos días De perdida Ahí Si te soltaban Porque a veces Te soltaban Que tenías compromiso Y me tocó A veces Que estaba bien ajustado Usted Ya bien ajustado Usted llegaba al relevo Sí mon Me tocaba revelar O sea Relevo Y yo ya estaba Bien jodido Ahí va Sí Oiga A ver Llegaba usted Y ya no podía Y ya no podía Que bueno Yo ya me voy Ahí lo miro Pasado mañana Ya está Y a veces Igual me tocaba Y nos topamos A muchos ahí A ver De músicos En ese lugar Los alegres El barranco Alegres Los rebeldes Ustedes Los mayitos Nosotros Arley Un chingo De grupos Llegamos ahí Y era El adiós mundo cruel No era de más Era de que Te hablaban Para tocar ahí Y a ver Mándame la ubicación Y la chingada O no me acuerdo Si hubiera ubicación En ese tiempo Ni me acuerdo Pero No era Blackberry Era Blackberry Y llegábamos ahí Inga tu madre Ya sé Donde esté La larguera esta Era de la verga 15, 16, 18 horas Fácil va toro Sí Era de más Y ahí Y gracias a Dios Que chamba Y ya a la hora Que nos pagaban Qué chulada Y todo Pero qué putizota Hacerlo Agarra para el fórum Hacerlo Agarra para el fórum Cachichitas Y la verga Pero si estaban buenas Esas amanecidas No como le digo Igual ahí lo que dice Mi compa Panchito Pues sí Pues varias serenatas Me ha tocado Y serenatas Machín Pero por ejemplo Esa que dijo Panchito Sin adentrar mucho En el tema Yo sé que A lo mejor No se puede tanto Pero Cuéntenos un poquito Como las experiencias De esos De los ranchos De la sierra O yo ya he ido Usted ha ido A la sierra En avioneta Por ejemplo Hemos ranchado En privadas Que a lo mejor Pueden ser peligrosas Por así decirlo Pero la gente Como que sepa Un poquito más Porque la gente No sabe O sea Como es una tocada Así pues Con un personaje Así belicón Y que O sea Va uno con miedo Como músico O va normal Porque se porta También con los músicos Como un poquito De eso Pues A nosotros No ha tocado Oiga Serenatas Por ejemplo Una ocasión Nos dijeron Oiga Una tocada Simón Y Este Pues obviamente Iba a ser palacierra Oiga Llevamos equipo No, no, no Si sin equipo Allá va a haber Nos dijeron Y tú Que va a haber equipo Oiga Nada Llegamos allá Y era para una serenata Bueno Supimos hasta que Llegamos ahí ¿No? Aquí vamos a ir Adelantito Dijo Ahí está Y ese adelantito Y Ya se la sabe ¿No? Puta el de horas va El problema Oiga Que teníamos que ir En moto Señor ¿En moto? En moto Porque los carros No entraban para allá Los carros 4x4 No entraban pues Y teníamos que ir En moto Y fuimos en moto Hombre Compa Habera visto Me acuerdo El de la tuba Mi compa Chay Tenía la tubona Así Y yo atrás En la moto Así atrás En la moto Dale espacio Dale espacio Caminamos En la moto Como unas Dos horas y media Despacito Obviamente En la brecha Llegamos A una casita Ahí en Pueblito Y empezamos a tocar Y Fierro Empezamos Vámonos Y este Tocamos ahí En como unas Pues la serenata Pues fueron como Tres horas Y ahí dijeron Ah bueno Se acabó Se acabó Dijeron Más para adelantito Dijo Bajamos Más para adelantito Más para adelantito Y yo diga Pues fuimos Otra parte En moto también No era pura moto Pura moto Dejamos los puros Llevamos los estuches No Si de los estuches La guitarra Traíamos la guitarra Normal Si la estuche Si la tumba No traía estuche La tumba Pelón La traía vichi La traíamos vichi Si porque estaba grande Pues El estuchón Y uno Hacía mucho espacio Pues cabían Dos tres changos Ahí En la parrilla De la moto Pues Y así nos fuimos Oiga Fuimos a tres partes Distintas Hasta que se nos hizo Noche En la última Y ya Y este Y no creo que haya sido Un mansito Al que le estaban tocando Cualquiera No señor No Y ya fuimos Y fuimos Este Y ya Nos dijeron No Vamos a descansar ¿Dónde vamos a descansar? Y cuando dijeron Vamos a descansar Ya estaban armando Unas casonas de campaña Y ahí dormimos Ahí en el monte Pues Ahí no Afuera de la casita Así Un ladito En la última casa Ahí está Don Armando Y ahí Nos dormimos En la casa de campaña Nos amaneció Y agarramos camino Para atrás Y ya nos fuimos Para la pista Y ya nos regresamos En la avionetona Y ya dormimos Y Y este Pues ya nos rezamos Con la misma ropa Y todo Íbamos a entrar Gesado en otro En botados Y la chingada Y ¿Te das cuenta Que llegamos Con ropa normal Y pues pensamos Que íbamos a tocar Un baile Y eso Y no Pues nos pusimos el traje Ya vamos Y ahí estamos En la moto Y íbamos Todo lleno de polvo Con la moto En la ciudad tejana Lleno de polvo Compa Y ahí fue ¿Dónde hay una Agüita Un plebe Toma De aquí Van a acá Para comprar Si estos trajes Y tejanas No sé Que ahí le doy Honda A la tejana No hombre Compa Y no Digo Pues Anécdotas Como esas Que Se sufre Que se sufre O sea Que hambre O sea Hambre Sed Sueño No Ahí no había Problemas La neta Yo digo que Casualmente Cuando vas a una Privada Y eso No No Sufres De carencias De ese equipo A eso me refiero Pero Si Es difícil Lo que digo yo Podría ser Lo difícil Es que Por ejemplo Tu familia Dice Ah pues Está tocando No para nada Pero no sabes Donde en realidad Como tal pedo Onde anda uno tocando Exactamente Es diferente Cuando estás en un bailecito Y ya No Chulada Una horita De levantar dolarito Uso Tu nomás Lleva lo que va a tocar Listo Está perro Pero un privado De eso De que habite Tu un corrido Ahorita ¿No le tocó eso? A usted le tocó Por ejemplo Si le tocó Componer corridos Ahí mismo O no Si Si me ha tocado Digo yo sé que Yo soy el entrevistado Pero lo estoy No No Pero está bien Está bueno el mitote Si me ha tocado Si me ha tocado De que Ey Hazme un corrido Ahorita y la verga Y en los descansos Eso yo creo que es muy común Porque ya lo he escuchado De otros colegas De Panchito también Que ha dicho De que hay mismo Si de que hay mismo Son bastos bragados Pues andan pedos Y quieren ahí mismo Oiga Y por ejemplo Los ha hecho Y se han quedado Grabados O sea Los ha hecho Y ya después Los graba bien O lo ha hecho Y ya de ahí se quedan Los he hecho Y después ya los he grabado bien Pero ahí también Se han grabado Como en vivo Feiyón Ah ok Y ya después Y después ya más puliditos Los ha metido al estudio Si A mi me ha tocado también Me ha tocado eso Y me ha tocado también Grabarlo Y que ahí quedan Pues no Y no pasa nada No pasa nada Pero me ha tocado Por ejemplo En el Antis Me tocaba de que Así Así como quedaban O sea Como dice usted Que ahí en vivo En vivo Feiyón Así Que te equivocabas Y así lo traía la gente En la cámara Y iba al Sinaloa Y ahí lo traía el disco Y la gente Ahí lo traía Y dice este uno Que feo Que feo estaba yo Compa Mayo Que música escucha usted Por ejemplo Que ahorita en la actualidad Porque yo sé que antes Era rockerón Pero ahorita Que escucha Igual Pues bueno Sigo escuchando Toda la vida he escuchado Rock Pues la neta En inglés En inglés Y español La neta Y pues yo Normalmente Cuando Cuando ando En el carro Si Eso es lo que escucho La neta El rock Ay a verga Como que bandas O que Bueno En rock En inglés Mi banda favorita Es Metallica He ido a conciertos De todo el pedo Tengo tatuajes De ellos Ay a verga Tatuajes de Lucin Con ellos la neta El grupo El grupo Y de ellos Y mon Imaginen como Ya ves que ahora Los chavalos Con peso pluma Ha de cuenta Yo soy uno de ellos Pero con Metallica Ay a verga Machi Y en español En español Pues ahí Y si tengo varios No tengo uno Que digas tú Un favorito Pero escucho Héroes del silencio Soy vieja espela Pues caifanes Simón Simón Soy chaburrucón Pues la neta Chaburrucón Chaburrucón Oiga y hablando Del punto ese De ahorita Que mencionó Que opina Del movimiento De ahora Que hace rato Hablamos de lo alterado Y ahora Del lo tumbado Pues de todos Los que andan Eso lo consume O no lo escucha La neta Compa Yo no sé usted Pero Yo la neta No es que no me guste Por ejemplo Le voy a ser sincero Yo he ido a fiestas De veces que nos Contratan Y oiga Se sabe Que los correos Que andan Ahorita Sonando de eso Compa No me sale No me salen Los fraseos De eso A mi Basta Es que está Indifícil Usted es el rey Pesamadre La neta La neta De trabalenguas Si porque Si escribe pues Yo soy más sencillón Pues de ese rollo Y cuando Y miro Los fraseos De ahora Oiga El gato Yo no A ver Que no Se me traba No me da No me da La neta Y si no No la traigo Estoy cebon Pues estoy cebon En ese rollo La neta No es que No crecimos Escuchando Ese estilo Pero ya Ya pues Corrió Viejito Si me lo sé El corrido Los peres En caliente Si pues en caliente Algo así Pero Pero por ejemplo Ahora que entró Un primo con nosotros Ya no más canto yo Él toca la guitarra Ya no toca la guitarra Pues Ya no toco la guitarra Ya No más canto Andamos iguales No es que ya Ya cansa la espalda Y ya Entonces Es Mi primo Chepe Es el que Ese güey Es el que Le va por ahí Pues si lo piden Y él la puede improvisar Y este güey Le voy ¿Y eso Dónde le sacaste? Ay Anda pegando ahorita Mi respeto Al perro Pues yo no No escucho ese rollo Pues la neta Pero admiro La neta Lo que están haciendo Está bien pasado No Está bien perro La neta Está pasado Está bien perro Machín Machín O sea Es algo que El regional Yo creo que nunca Había llegado Han llegado Han llegado a muchas partes A ese momento Pues Están En ese momento Ahorita La neta La gente Se escuchan Para Sudamérica Estaban viendo Que andaban Para Europa Y todo ese Pero está bien perro Por ejemplo Por ejemplo Si tocaran en Argentina ¿Cómo se presentara? Buenas noches Buenas noches A todo México Estamos acá Sus amigos Mayito De Sinaloa Este Bueno No sin antes decirle Que gracias Por escuchar nuestra música Y bueno Vamos a enviar Este Corridos Canciones Cumbias Son pausadones Son pausadones Corridos Corridos Canciones Cumbias Bueno De todo Bueno 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 va Ya sabía que me iba Que me iba a decir El Catarini El Catarini Catarini ¿Cómo la ves Toro? ¿Se la rifa el viejo va? Oiga Vamos a dedicar mejor A ser comediante Yo voy a estar dando Un pelín de tiempo Aquí va Comediante Argentinito Gracias Tengo unos amigos argentinos De hecho fíjate ¿Neta? Que los conocí en el padel Ah Le doy a esa madre Le doy a esa madre Y de hecho ayer jugué Con un argentino Que creo que es Amigo Pariente de su cuñado Sí De ahí de su cuñado Y que le dice Eh baraja Movete Movete Y me da risa Me da risa Porque también dice Las palabras de aquí De Culiacán Groserías y la verga Pero en argentino Todavía un perro ¿Cómo sería? ¿Qué pasaste de verga? ¿Qué pasaste de verga? Y luego se le sale Un boludito también Boludo Boludo La concha No La concha Estamos acá Bueno Pegale vino a la bola No no Esta perra Este ¿Cuánto tiene Juan De ese rollo? Tengo De este 2023 Empecé como en marzo Avientese un pedazo De un corredito en argentino Pues a la verga Yo sé ¿Cómo cantaría en argentino? No oiga No le sale Sí sale No me sale A ver No no me sale Cantadito No oiga Cantadito No puedo No puedo Y le voy a decir Cantadito Un camarada me dijo Oiga cántese Sí Sí le sale A ver Ahí le va El otro vez ensayé Bueno Me salió Allá en la casa De un compadre mío Allá en Montevallo Mi compadre Rick Empecé Con la de Trago de amargo licor Y estaba con la guitarra Y me dijo Y en argentino Y me dijo Cántale en argentino Y quise cantarla Y ya Por ejemplo Empecé Clavado En este rincón Como tú clavaste A mi corazón Tengo que hacerlo despacito Despacito Porque si no No me sale O sea un corredor Arrebatado No de dónde señor No me sale La neta Es difícil Bueno Es que No no me sale Estoy imitando Pues a ellos Yo creo que sí Y le canté Ese estrofo Y batallé un chorro Y batallé un chorro Y él estaba Risa y risa Grabando Y ella me dice Ah oiga Tengo un perro Debería grabarla así Y dijo No oiga Deje de cosas Y le dije No es lo mejor Arremanga ¿Te va a agarrar un argentino Un barejonazo Oiga ¿No tenemos un bajosesto ahí Y una guitarra? Ah Tráigase una guitarra ¿No va? Ahí tengo guitarra Pues la magia Pues la magia de la edición Compa Mayo Aquí ya Trajimos la guitarra Del carro Y todo el pedo Aquí andamos Allá en guitarrados Para echar un popurrido Pero antes de Empezar con la musiquita Este La chingada Cómo nos reímos A la verga Decimos mucha babusada Y la chingada Detrás de cámara De más ¿Verdad? Este ¿Qué nos puede Cantar por ahí De lo De esas canciones Que escribió el Chaires También Que tiene buenas tonadas El del Roca La Roca Ahí le va La Roca La Roca Con gusto aquí Le canto al companeto Que después del atentado Sigue en pie Lo marcaron Seguí balazos De los tantos Que tiraron Y el hombre Sigue firme En el cartel No presumo Los balazos Que me dieron Pero al recordarlos Me hacen sentir bien Le doy sentido A la vida Al cuerpo Lo que me pida Porque de muerto Nada me llevaré Solo los recuerdos Traigo aquí en la piel Me encanta La amanecina Las muchachas Ni se digan Y con un fino Champaño Brindaré Se amanece Y de tomar Le sobran ganas Y tomándose Me oscurece Otra vez Ya llegó El fin de semana La parranda A mí me llama Pilujito Me daré Así como ayer Andy Verga La roca La roca Jálese con otro Jálese con otro De ese pelo De esa época Ahí le va Dice Pedacito Adiós amigos Adiós a mi gente Adiós a mi familia Adiós a mis hijos Me toca despedirme Me toca despedirme No fue como quise Pero así en la vida Así es el destino La vida que llevaba Así me gustaba De grandes hazañas De grandes amigos Siempre fui de bandalla Pelé por mi gente Y por los intereses De Joaquín el tío El 50 esa Adiós al 50 Adiós al 50 Ahí disculpen los errores Tengo mucho que Que no agarra la guitarra Pero esas oiga Si las siguen tocando Si, si, si Son rolas que siguen tocando Si, son rolas Que la gente Nos sigue pidiendo Y pues ya quedaron Se puede decir Como el del catálogo ¿No? El catálogo de nosotros Y la gente Donde vamos Este, ya sea Eventos privados Eventos públicos Nos la piden la neta Si, eso es de cajón Pues son las de los mallitos Pues la esencia Exactamente Si, la de La de Yo soy Joaquín Esa está bien perra Ahí le va Bien cantadita Ay Yo soy Joaquín El Chapo Guzmán Al que busca el gobierno Y quieren encerrar Y a mí les pelé Y más de una vez Que les quede claro Que no volveré A ese penal A pasar soledad Bonita es la vida Y la libertad Rey de la montaña Me han llamado ya Así soy feliz En este lugar Donde a la gente Yo puedo ayudar No existen las clases Aquí hay igualdad Por eso mi mano Se la hace brindar Y pa' lo que ocupen Hay Chapo Guzmán Empece de abajo Y sube hasta arriba Yo creo que por eso Así no lo tumban Aparte su equipo Es muy unido Con el comandante Estuviste conmigo De buenas y malas Te lo demostraste Dependiendo el cerco También atacaste De lentes oscuros Empecherado Camuflajeado De granada en mano En la verga todo Ese me acuerdo Machín de esa Me acuerdo Machín de esa En varias tocaditas Que nos vimos allá Allá Esa es de su pluma Del Chaydes No, esa la hice yo Esa la hice usted Y está buena Está buena el corridón Esa la hice yo Ya tiene muchos años En el 2011 La compuse ese corrido La neta Ya tiene muchos años Ya tiene muchos años Yo me acuerdo Que estábamos en una Llegamos Estaban tocando ustedes Llegamos a un posadón Ah, sí Esta charra está buena Esa está buena Esa está buena Y se me es que Llegamos Quirrón y yo Sí, mon Llegamos Quirrón y yo Nos llevó un amigo Un muy buen amigo En quien paz descanse Podría decir como padrino De nosotros Que nos alivianaba mucho Nos daba mucha chamba Y nos conectó mucho Para chambear O varias veces Muchas privadas Le tocaron a usted mucho también Y también Y llegamos a esa posadón Oiga, pues Sin decir marcas ni nombres Pero estaba La crema y nata De hecho hicimos un corrido Nosotros que se llama Tercia de Haces Tercia de Haces Y estaban tocando Los Mayitos ahí La verga Ahí estaban Toki Toki Los Mayitos Este Creo que mi compa Larry Larry también Echó unas piezas ahí Roberto Tapia y Enigma Y se aventaron las charlas Sí, mon Los Alegrones Los Alegrones Y la séptima La séptima Mi compa Walter Y los Mayitos ahí Tocando ahí Y nosotros Y los De cabecera Con guitarra Ah, de guitarra Sí, porque Pues ya había banda Y después Hizo Norteño Toro Y después se devolvió La guitarra otra vez La chinganda De Tingo Tuvimos una Un rollito ahí De que Por ejemplo Estuvimos batallando Bueno, no batallando Sino que Se nos siguieron En un lapso De, por ejemplo De un año Yo le echaba carrilla ¿Por qué? Porque decía yo Ir el Mayo Le decía yo A los Plebe Al Quirri Pegaron machín La guitarra Y se hizo Norteño El viejo Sí, oiga Y luego Y luego Ya nos pegó Un Norteño Y se volvió La guitarra Y la verga Y la chinganda Andaba con la brújula Andaba valiendo Haga de cuenta Que se Se salió Chaides De la tuba Ajá Chaides Manuel En la tuba Metimos a Rigo Rigoberto Mi compro Rigo Y nos hicimos Y él Nos hicimos Norteño Pero fue porque Mi hermano Y Daniel En aquel tiempo Acordeonista Este Tenía la inquietud esa pues Hay que darle Norteño Que Norteño Que a lo mejor La batería Pero la neta El requinto De lo de nosotros Elige Como toda la vida Elige Como vamos a Norteño Y me dice No Que hay que calarle Y yo la neta Pues nunca he estado Cerrado Cerrado en ese rollo Le dije Hay que calarle Pues Simón Y no va a creer Todo lo que si me gustó Si le gustó Si Pero después Compá Extraña uno El sonidito De la Tíngat Y fue cuando Le dije a mi carna Yo oiga Agarra el requinto Usted En dos tres rolitos Y yo agarro A José Este Pues nomás No se tocarlo O sea No se tocar En escalas Y esa madre Pero le digo De pedra nomás Que dos tres rolitas Se escuche el requinto Y le combinamos Con el norteño Ah Simón Y grabamos También así Unas piezas Pero la neta Duramos dos años Así oiga Y vimos que Un chingo De clientes Nosotros No oiga La neta Los querían Como siempre La neta La raza Nos decían No nos traiga La huele de vasijas Esa La batería Así nos decían Camarada No me vayas a traer Oiga Un camarada Nos da carrilla Todavía nos da carrilla El cliente Nos dice Te acuerdas Cuando traía La huele de vasijas Que traía Un vasijero Que tanto ruido Si quedas En un ruido Así No 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 Y le dije Andamos errados Andaban perdidos Y se regresaron Y nos regresamos Cuando Este Ya nos regresamos Y salió Sacamos Bueno Sacamos al baterista Se salió Y en ese momento Cuando salió Aprovechamos Dije No es para nosotros Este rollo Vamos a agarrar La guitarra otra vez Y ya Y ahí se parquearon Otra vez Si oiga Pero en el momento Que nosotros Hicimos norteño La guitarra Oiga Agarraron un vuelo Yo me estaba Oiga No digo que así En gira O la ven con el mayo Le digo Estaban arremangando La guitarra Y la dejó Y se hizo norteño O sea yo estaba Al revés Yo iba en contra Y la neta Oiga Y ya Dije Hombre Pero le voy a decir La neta Y se apagaron la guitarra Y se devolvió A la guitarra Y ahí voy para allá Y ahí voy para allá No neta Pero usted siempre Fue a guitarras Pues Si oiga No no Desde que nació El grupo Siempre usted Su esencia Son los mayitos Pues guitarrita Mijo Pasó señor Díguese Pasó señor No si oiga Andamos errados Pero le voy a decir Una cosa Era una inquietud Pues Le calaron Le calamos Y no nos cuenta ya nadie Por ejemplo Ya ve que A usted Le ha tocado Pues a veces Quizás que Yo escuché Un disco de usted Con mariachi Ey Y usted dice Verga Pero fíjese Que disco No lo saqué Por De hecho Ni lo saqué Ese disco Se roló Dijera usted Se roló Esa madre Fue un encargo No había Si se sabe Esa historia Tú Ese disco Fue de que Un amigo También un cliente Me dijo Grave con mariachi Grave con mariachi Ey wey Pues grábate un disco De una vez Para mira Quiero esta rola Esta 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 Pues págamelo Le dije Y te lo Para que lo tengas Tú ahí El disco Y si lo pagó El disco Y fui a grabar Con mariachi Y mi compa Willy Fue el que lo dirigió Y todo el pedo Pero se roló Y el disco Se lo entregué Yo a él En sus manos Ahí le va Ahí está su disco Muchas gracias Pendiente Y el pinche disco Al rato me pedían Una que otra rolita De mariachi Pero yo nunca le di difusión Pues se escuchaba Perro Está chilo va Y la neta Dice usted Fíjese Era una inquietud Que no traía usted Pero El chavalo Que la escuchó Dijo Está perro Sua y perro Pues Y le dije usted Verga Imagínate En el show De usted Nunca Por ejemplo En Palenque Si Por ejemplo En Mexicali Si llevamos mariachi Una vez En Palenque Hermosillo Si hemos llevado mariachito Es que está chilo Si monta perro Este Y como dice usted Pero El timbrito de vos Le queda a usted No gracias Porque la neta Hay unos que Quieren cantar Y no les queda No les queda Pero si lo entiendo De que Uno a veces Trata de Pues de Experimentar por otro rumbo Ahí Y eso fue lo que A lo mejor No la cagamos Pues Sino que Un chingo Colega así Músico también Pues Nos decían Eh güey Pero que traen a la verga Dijo Man encuentro que verga Lo están haciendo adrede Más ¿Quién te decía eso? Me decía Por ejemplo Germancito También me decía ¿Qué traje Pero lo estás haciendo adrede O qué? Porque no te entiendo Estaba remangando la guitarra Y le diste Jonda Dijo Ahí agarraste Norteño Y ahorita que apagaban la guitarra Ahí vas para atrás Ahí te hubieras quedado Le dije Eh güey Es que la meta No, no, no Te quisimos calar Le dije Pero No, no Muchas razones tomó Que ya no hayan que hacer Estos vatos Sino que No fue por ahí Sino que era una inquietud Que traían Los propios integrantes Y yo le dije Ah sí Para adelante Pero le apuesto Que ahorita ya La clientela y toda esa madre Está al 100 Porque ya están Originales Y de hecho Ahorita por ejemplo Ya ves que traíamos acordeón Ya no traemos acordeón Ya no trae acordeón Pura guitarra Pura guitarra Como al principio Sí Así como empezamos Está el chingazo ¿Cómo la ves usted? Se me hace bien El acordeón sí le da un plusesito Para que se contestaban Pero no afecta Pues o sea Si le agrego Le quita el acordeón Mañana o pasado No se va a notar un cambio Era como un plusesito Nomás Era un plus Exactamente Se escuchaba a Chilo Porque se contestaban Que el requintito Pero no con requintito Sin rival Oiga Sin rival Con el requintón Y luego su canal Toca a Chilo Lo enseñé bien al viejo Ahí a ver Y quién sigue Mi compa el de la segunda Mi compa Luis Luis Mi compa Luis Es el de los Que integramos De los que Del principio De los que formamos En el grupo principio Pues está mi hermano En el requinto Este Mi compa Luis Segunda voz Y pues yo Y ahorita ya ¿Y a quién metió la guitarra? A un primo mío Primo hermano Mío y mi hermano Ah pues todo es familia La mitad del grupo Como quien dice Y mi compa Dan Ahorita nos está ayudando Con la tuba Mi compa Dan Entonces Mi primo Che En la guitarra Mi compa Dan En la tuba Y ya somos cinco Contrataciones El Ricky También habla como argentino No sabes que el Ricky Habla como argentino Le hace bien perro También Un día estábamos en España Todos los de vacaciones Y la verga No sé dónde En Barcelona Y la verga Y hay una iglesia Con un vergal De escaleras Así un vergal Como la lomita Unas y diez veces más Y van pasando unos argentinos Y el Ricky Los escuchó Y los arremé De bien perro Que decían los argentinos Hay una cosa Dijo Dijo el argentino Hay una cosa Que me Como que le molestaba Hay una cosa Que me molesta Si hay una cosa Que me molesta En la vida ¿Sabes cuál es? Y le dice el otro argentino ¿Qué? Subir escalera Le dijo el argentino Subir escalera Hay una cosa Le dijo Que me Es que me revienta Las pelotas Me revienta Las pelotas ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Le dijo Y le dice el otro verga ¿Qué? Subir escalera Le dijo Lo vato a la verga Aquí andamos Plevada Esperando que Pues estén disfrutando Esta amena plática Aquí con mi compa Mayo Mayitos de Sinaloa Estamos platicando Detrás de cámaras Es que guardamos la guitarra Y todo ese rollo Muchas cosas Que no podemos platicar Compa Mayo Pues así al aire Porque luego Que la visa de trabajo Que esto y que el otro Que fue el que vino Pero La neta A toda madre Que esté aquí Y luego hacemos una parte de dos Si Dios quiere Y ¿Qué comió compa? Ahorita Unos marisquitos De una Cambié el tema ¿No? Y oiga Me sorprendió ¿Qué comió compa? Yo ahorita Es que tengo más hambre Que la verga La neta Pues dice que no me has desayunado ¿No? No me has traído el desayuno Huevito con salchicha Verga No, no Yo comí unos Yo desayuné Y por ¿Un huevito? No La neta Desayuné hígado Hígado en cebollado ¿Le gusta el hígado a usted? Sí, sí me gusta Con verdurita Simón ¿Qué anda haciendo? Hígadito Y ya en la Ahorita en la mayoría Unos callitos Señoriales Eso del hígado Es de señor Y Ah Desayunar Simón Es muy señor Sí, dijera Mi compa Grillo La duda Cuando trajo uno de los plebitos Que A los que piloté El viejo Los soñadores Simón Que uno de los niños Es que le gusta comer mucho Como de señor Dice ¿Y cuál es la comida de señor, güey? Así como que Nopales en Chile Colorado Ah, ok, ok, ok Guisos así Más señoriales Más hígado y la verga Sí, pues me tocó Hoy tocó hígado Pues ni pedo Nos la atoramos Y luego callitos Ahorita callitos con camaroncito ahora ¿Y ya cena pendiente? ¿O sí le pego un sándwich o algo así? Yo digo ¿Se cuida o no? Sí, depende A veces Cuando hay chances Y cuando estoy aquí en Culiacán Tato de cuidarse más De cuidarme más Cuando ando fuera Sí, la neta Arremangámoslo donde andemos ¿Qué cenaría, pues mi compa Mayo? Pues un día normal aquí en Culiacán ¿Ahorita? Cuidándose, cuidándose No sé Va a decir usted Una proteína No, no, no No le entro esos rollos Pero por ejemplo Si se han notado De cenar Ligerón Pues a veces atún A veces Eh Que me ha tocado también Pasta Eh Un sal Cereales Cosas así, ¿no? No, cereales No, no tomo Casi no consumo leche La neta No, nada de eso No, oiga Para decir que No, no, no No por tontería De la gente De esa madre Sino que no Casi no Intolerante, pues No, no, casi no No me gusta, pues Sí la tomo Pero que yo diga Ah, voy a cenar Esta madre No Pendiente No Dijera el Tomasín No tiene arribar un cerealito con pasas Ay, ya, verga Cuando está a dieta Pues no se tiene que hacer la idea Neta De que ¿A quién le gusta un cerealito con pasas? No, puta Está liquidado Y él dice Pues mira ¿Cómo te quería? Cereales con pasas No tiene que darle Ha de cuenta Una hoja de cuaderno mojada Sí, pues Vale, verga No, y andamos Andamos platicando Agarramos para la verga En la plática De que cenaste Que comiste Pero es que Tengo un chingo de hambre ¿Qué será bueno comer ahorita, Marwin? Culiacán, oiga Es bien conocido Ahí va un tema Culiacán es bien conocido Por la buena comida, oiga Y las buenas mujeres Por ejemplo Usted cuando anda afuera Extraña la comida aquí De las comidas ¿Qué es lo que más extraña? Pero que andas afuera Por ejemplo Si andas en Estados Unidos Normalmente en Estados Unidos Hay dos, tres comidas Que se asemejan aquí Pero no le llegan Pero no le Pero por ejemplo ¿Cuál? Pues que digas tú Esto no tiene rival aquí Allá, pues andando allá El sinaloense me gusta mucho ¿Sí he ido? Sí, cómo no Allá en Paramount Creo en Paramount Y a la gente que nos mira Un saludazo allá en Estados Unidos En California En Huntington Park Hay otro sinaloense Le voy a pasar un clavo En el sinaloense de Huntington Park Venden tamalitos ¿Y acá en el otro no? Ah, no Creo que también ya le metieron En el sinaloense de Paramount Pero antes nomás En el de Huntington Park Vendían tamalitos así De lote y de puerco Y la bichingada Y esos me gustan Eso no tiene rival Pero por ejemplo Eso le gusta allá Pero Y aquí no le gusta más aquí que allá No, pues sí me gusta más aquí Pero andando allá Es lo más parecido Es lo más parecido Y dice uno Qué tallazo, ¿no? Pero sí se come mucho aquí Por ejemplo Hay mucha gente que discute este tema Este va a ser debate, ¿no? Para toda la gente A ver De Mazatlán y Culiacán Que los mariscos Están más buenos en Mazatlán O están más buenos en Culiacán Esa es la legata que trae la gente Yo he escuchado gente en Mazatlán Que me ha dicho Que no tiene rival Los mariscos de Culiacán, oiga Y uno que otro Que se empecina ahí En decir que los de allá Pero la neta No me gustan allá Con todo respeto No, la neta O será que estamos acostumbrados O dónde le gustan más Con todo respeto No, Culiacán no tiene rival No tiene rival, ¿verdad? La neta no tiene rival Pero los marisquitos Los callos, pues No, también perro, oiga Los frescos, pues Bueno Es que suponen que Que porque allá es playa, ¿no? Allá creo le echan cacho y la verdad Pero la neta No, no, quién sabe ¿Eh? Y luego caliente, vayga Sí, caliente Pero no queda eso, pues No, 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 no Pero mi respeto Para poner un caldón nomás Pero marisco, no, oiga No me da eso Como caliente y con cacho, pues No, déjate eso ¿Qué es eso, mijo? No, no, no La neta no Ah, pero pusieron Los olivos Los olivos también, perro Porque son de Culiacán, mijo Por ejemplo Hay otro Hay otro Parte, oiga Que no A ver Oye, se están lambiendo Aquí me Hay otra parte Oiga, ¿tomo refresco usted? ¿Tomo refresco? No, ya no tomo refresco Pero cuando tomaba Sí, a lo verga Yo la neta Yo casi no tomo la neta Pero Ahí le vas Usted sí fue encantador A ver Pero argentino, argentino Bueno Este Una pregunta Por ejemplo ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta La Pepsi O la Coca En Estados Unidos? Buena pregunta Catarini ¿Qué le gusta más? La neta ¿La Coca o la Pepsi Cuando era En Estados Unidos En Estados Unidos Aquí, ¿no? En Estados Unidos ¿Qué te gusta más? ¿La Pepsi o la Coca? Buena pregunta Porque la Coca No sabe igual Bueno Esa es la pregunta Esa es la jiribilla Que trae Esa es la jiribilla Que trae Te la puse difícil La Pepsi Pienso que me gustaría Más en Estados Unidos ¿Neta? Sí ¿Usted? La neta La Pepsi ¿Verdad que sí? Sí Y guache Yo no sabía ese rollo La Coca ya está Como muy para la verga Sí, oiga ¿Quién sabe qué era? La neta Porque Aquí la Pepsi Está liquidada No casca pues La neta La Pepsi no casca aquí No, no checa No nos gusta Y la Coca no tiene rival Pero te vas al otro lado Y la Pepsi Oiga Está bien perra No sé Y lo mismo para con Dos, tres cervezas también Oiga Por ejemplo La modelo allá Está bien buena Y aquí Está buena Pero allá sabe Más buena todavía ¿Usted no es cervecero? Sí me gusta la cerveza Oiga Pero Sí me gusta Pero No soy muy modelero Soy más ultrero ¿De ultra? Ultra Allá en el otro lado Venden una dorada Oye, estamos haciendo comerciales A la verga Es cierto Es su puta madre Andamos viendo Ojalá que nos paguen Me vale verga pues El caso es que hay una doradita De La Gold Y no la venden acá Está perra ¿Qué perra está? ¿Usted es cervecero va? Sí Es kirrero usted artesanal Artesanal y la verga va Yo ya he probado De probar las del mismo señor ¿Tan buenas señor? Mi favorita Es la de la de Fruto rojo La de cacahuatito Ah, una cafecita Esa está bien perra Yo no sé los players Cuál le gustó Pero la de cacahuate No estoy arribada Yo le dije al primo Quiere Compra Esta está bien perra Está bien perra va Bueno De las tres Es la que más me gustó Esa mera ¿Qué otro tema? ¿Qué otro tema? De otro debate La coca entonces gana aquí La coca gana aquí Los debates que traemos aquí La coca gana aquí en México Y la Pepsi triunfa En Estados Unidos Cristiano Ronaldo Messi Oh, que la verga Oh, ahí sí me agarra Yo no sé de fútbol No sé de fútbol Mercedes Es box of play Bueno, este Es box of play Dice el otro Este Los mariscos ya hablamos Mencionado Mazatlán y Culiacán Que la gente comente aquí Sí ¿Qué opinan? De donde Deje el comentario No, argentino Bueno, déjanos tu comentario acá Este Si te gusta más La Pepsi La coca La cerveza modelo Bueno En fin Los mariscos en Mazatlán O Culiacán Este En fin Hacernos saber Gracias totales Gracias totales Gracias totales Este ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Este Oiga Hay muchos temas Oiga Estábamos hablando ahorita fuera de cámara Este De los transvestis Y todo ese rollo 12 No señor Dice No señor No, estábamos hablando Yo le hice una pregunta a usted Oiga Pero Ya que dijo No, pues está perro ese tema Pero Que le dije Oiga De la De la pluma Game of Que como Porque le hice una cosa Oiga Si se pasa de verga usted ¿A qué horas? No, no, no ¿A cuándo compone? Yo le dije Oiga Este Le hice la pregunta ¿A qué horas compone? Porque me está diciendo No Acabo Va a salir un disco Va a salir un disquito En enero En enero Porque también Eso estábamos platicando Fuera de cámara Pero nos gustó el tema Que dijo mi compa Ese tema está perro Está chilo ese tema Entonces Pero el pedo es que yo soy el entrevistador Pues Sí Pero no hay pedo No, no, no hay pedo Pero yo le quise hacer la pregunta Porque era una duda Una inquietud Una inquietud Una inquietud Pibe Le dije Oiga ¿A qué horas componen? No sé Se lanza entre podcast Composición ¿A qué hora Padre de familia? Sí Le estaba contestando Le estaba contestando A mi compa Mayu Detrás de cámara Esa pregunta Que me hizo de que Para empezar ahorita Ando Amanecido Ahí sí me dijo Ahí disculpe la gente Ando amanecido Me fui al Palenque Ayer Aquí en Culiacán Hay Palenque ahorita Nos invitaron A las playas de Fuerza Régida Fuimos Echamos unas piezas Y la verga Cagamos el palo un rato Y ando amanecido Dormí como tres horas Porque no me acordaba Que tenía unos pendientes Me vine para acá Y habíamos quedado Y jamás iba a desaprovechar El podcast hoy Porque ya al rato No lo agarro No, muchas gracias Y Respondiendo la pregunta Pues de que Cuando no ando Con compromisos Sociales ahí O con la mujer O O de gira La neta Está pesado El trajín Si está Si está Complicado Y últimamente Se me ha dado por componer En los aviones Que le decía Como no hay señal No te llegan mensajes No te está hablando nadie Pues que haces Pensar a la verga A huevo Y ahí donde se me han venido Muchas tonaditas Este Y es el tiempo que me doy No componemos Tampoco las rolas Como antes Que no teníamos un negocio Ahí en la casa Y componíamos a la verga Ya no tengo tantas Rolas Pero si trato De que los discos De Enigma Pues Yo los hago Traiga su toque No me gustaría Perder eso Porque Fue lo que ha Caracterizado Ahí el grupo Y ha funcionado Y pues mientras siga Ahí vamos a estar Dando lata Pero Es un buen punto Es un buen punto Eso Para todos los que Como se inspiran Como se inspiran Ahí los Impositores La neta Por ejemplo Como dice usted Se vuelve uno A veces más Este Se administra Se administra más Pues Porque Lo mismo que le pasó a usted Me pasó a mí Cuando estábamos morros Se descachaba Compa A la semana Un corridón Dos corridones Tres corridones O sea Era de más Lo que El material que había Pues Ahorita ya como Las plataformas Y todo ese pedo Cambia Te absorbe Y mon Ahí tienes que A ver Espérate ¿Cómo va a estar el pedo? ¿Cuánto? A ver Vamos a hacer un disco Y ahí te pones Pero despacito Despacito Es la neta Y antes no Por eso yo tenía La inquietud Compa Entre podcast Y sabe que también Me ha servido Para poder Seguir produciendo música Juntarme con otros colegas Eso es mirado También que hace Machines Sí Por ejemplo El otro día fui con Con mi compa Giovanni Cabrera Con el que tengo Una amistad Hace muchos años Hicimos varias rolitas Giovanni Ayala Un camarada Giovanni Ayala Este Con el escrito Esta última Que saqué del Mago Merlín La escribí con Giovanni Y fíjese que con Giovanni Ayala De volada escribimos En putiza La empoderada La escribí con él Por videollamada En 10 minutos 15 ya estaba La rola Pero yo ya traía La idea pues Ya la traía Como le digo En los aviones Tengo ya tonaditas O ideas Y ya Mira wey Yo tengo estas palabras Que empoderada Tiene la mirada Y la verga Esta es una tonada A ver Púlemela Ayúdame O al revés Eh wey Él llegó con la tonada Del Mago Merlín Y me dijo Watch esta tonadona Y a mí al principio Dice wey Tiene muchos menores Tiene muchos Pues tonos pues Así de que No toco tanto Así yo pues Dijera usted No era como mi estilo Pero Se le enseñó a los plebes Verga Esta bien perra viejo La gente esta bien perra Pues vamos a darle La verga Y así se hizo Él ya traía la tonadita Y algunos versos ahí Y ya le dejé caer También yo los Pues más que nada Los datos Y la información Y más versos ahí A la A la rola Y es un sumar pues Un ganar ganar A veces yo traigo la idea Estructurada Y la tonada Y tú me ayudas Porque a veces Que de ella no salgo Poder tener la tonada Y el primer ver eso La verga Y de ahí Ya no sé Y el otro compañero Ya te Te la echan dar Entonces Es un ganar ganar Para todos Este Y con Kirito Hace poquito también Tenía un vergal Que no escribía con él Y tenía yo Un corrido Que va a venir en el disco También Que se llama El rey de la chiva El disco Digo el disco El corrido El rey de la chiva Y a ver wey Ya me dijo el personaje Que le cambiara Ayúdame a la verga Le dije yo Porque ando con un putal De cosas que hacer Y me ayudó el viejo Y se aventó Los últimos dos versos Y así pues O sea te apoyas En alguien Y ya pues Ya voy al súper A la verga O hago mis vueltas También porque ¿A qué hora es a la verga? No eso está perro Porque lo mismo Me ha pasado A mí por ejemplo En la casa de nosotros Ya que los plebes también Ahorita ya Mi compa Luis Mi carnal Componen Mi primo Chepe Ya se soltaron pues Tienen que soltarse Y antes compa Nomás éramos yo Y el chay de los maus Que como le digo Estábamos morros Había un chingo De material Un chingo de Nomás se despertaban Y se desocupaban Sí pues Nos despertábamos Ya estamos desocupados Pum A componer a la verga Es la neta Entonces Ahora no Pum Pues ya de casados Y todo el pedo pues Y ahora ya los plebes Se soltaron con la pluma Y eso la neta Me da un chingo de gusto Porque digo Está perro Porque Y es un equipito Suma pues Simón Y luego Usted no compone Igual que el otro Sí yo también así Tengo mi team Tengo mi team Por ejemplo Luis Luisito Luis Mejía Con él he escrito Varias rolas A ver si viejo está perro Está bien bravo Y he escrito varios corridos No creo que no me lo entienda La romántica Varios corridos Por ejemplo la de Arriba de una duracel Cuando hay que hacer O tal vez en un deportivo Él ha podido Se llama Sutano Esa rola La escribí con él Aquí en esta casa Nos cruzamos por el túnel Está perro Y o sea Me ha ayudado un chingo El otro día No iba a componer ¿Te acuerdas Mar Wil Que íbamos para Guerrero? Y era de que Cuando llegue la chamba Ya tengo que tener listo Un corrido Y a ver Antes de que Antes de que No agarre señal Y la verga Porque ya íbamos entrando En la sierra Y la verga Para allá para el sur Párense ahí a la verga Aquí tengo ya Una tonadita Y la chingada Y unos versos Y a ver Luisa Complétamelo a la verga Y ayúdame a la verga Y ahí estamos Agarrando señal Ahí la verga Y ahí lo acabé Y ya cuando llegamos A la fiesta Lo tocamos El corredito Bien perro Va a venir en el disco También Quedó bien perro Y se llama El guerrillero Se va a llamar ese Verga Está bien perro Y cómo se va a llamar el disco Si no es muy chico El disco se va a llamar Y cómo se va a llamar Toro Lo digo de una vez Lo digo No, no, no Si, si, si Si es, si es ¿Eh? No, no, no Si, si es Bueno y voy a hacer Una pista Una pista Fíjese que sacando El disco ya va a salir En enero del 2024 Nosotros empezamos En el 2004 Entonces van a ser Veinte años Verga Estamos bien Rucailo ya La verga Entonces va a Se va a llamar De un modo Significativo Que le dé a esos Veinte años Es lo único que le puedo decir Espérenlo Espérenlo muy pronto Espérenlo Este Compa Mayo Para cerrar Ahora sí para cerrar Venimos cerrando Pero nos fuimos Que por la coca y la pepsi Que la verga Pero Este Con Ariel Camacho Sí, sí convivió Sí, oiga Me tocó conocerlo A mí me lo presentó Mi compa Abby Mi compa Abby Bohemio Me presentó Mi compa Ariel Porque Mi compa Abby fue Quien Bueno Quien tomó la batuta Para hacerle la canción E invitar a todos los colegas De guitarras De guitarras La canción Si quiere salir Que salga Que es una composición De mi compa Chente Traviesos Ah, muy bueno Entonces Él Mi compa Abby Fue el que se encargó De todo Y nos hizo la invitación Y ahí en el estudio De mi compa Tacho Ahí en Disco Sol Ahí la grabamos Ahí estaban todos Estaba Jesús Ojeda Me acuerdo Me acuerdo en ese tiempo También estaba Mi compa Virlán Pero mi compa Virlán Todavía no cantaba O sea, no sacaba disco Y ahí estaba Mi compa Virlán Me acuerdo Este Me tocó conocerlo ahí Y a mi compa Ariel Me tocó conocerlo ahí En el estudio De ahí nos fuimos a cenar Cotorreamos Al siguiente Volvimos a ir al estudio Porque no alcanzamos A grabar todo Y al modo El Tacho Pues ya lo sabe usted Al modo Es más plática Que la que estábamos grabando Y a la vez Y es un gentillal Y es un gentillal No, solo mi compa Tacho Pero Ahí estábamos pues Y pues la neta Éramos Imagínense Pues era Son como Éramos seis grupos Siete grupos No me acuerdo Cuánto eran Pues era Agarramos más la plática Que lo que estábamos grabando Pues la neta Y Este Ahí me tocó Conocerlo Le digo No lo camaría Así más chinde Yo ir para allá Al rancho con él Y eso No Me tocó Como un mesecito Teníamos Un Whatsapp Whatsapp Y comunicación con él Pero Hasta ahí nomás No así No trascendió más Porque fue cuando Sufí el accidente Órale Quería tocar ese punto Ahorita que me lo recordó El Marwil Yo sí Si tuve Alcancé a convivir Con él un poquito más Tampoco mucho tiempo Pero Yo pienso Como coincidimos De que Entramos en ese tiempo Con la compañía De Dell Él estaba ahí Y pues nos mirábamos Hacíamos cuentas Hacíamos baile Hacíamos varias cosas Y ahí fue donde Me tocó Vivir con él A marearlo Simón Y alcanzamos a grabar Una rola Pero fíjese que la rola salió Ya cuando Ya no estaba Que fue el toro encartado Como un homenaje Ya salió como homenaje Y así las cosas Compa Mayo pues Le agradezco que esté aquí Le agradezco Aquí su casa Ya sabe Algo que quiera agregar Con su público Con su gente ¿Cuál de todas las casas? Llegó lo voy a decir Llegó el viejo este Y me dice Oye aquí estoy en la oficina No porque estoy yo también Y como está Ya nos cambiamos acá a otro Y yo no había pues Tiene más casa que fulanito Dice Oiga y que pasó Aquí estamos ahora Tiene más casa Que hule que quiera Que hule que quiera No no Muchas gracias Compa Barajas Por la invitación Este Y le agradezco El espacio Y la oportunidad Y que bueno Que se acordó De uno Ya tenía rato diciendo Oiga Y dame Tiene rato Dos tres camaradas Me decían Y saliste Te mencionaban En el podcast Cuando vino Tito Que vino Germán Que mayo Y te mencionaban En el podcast De Barajas Que perro Le dije Porque pues Realmente Lo que están diciendo Ahí es verdad Le dije Somos camaradas Y ya me dijo No no Este Al chingazo Y pues que bueno Que nos hizo la invitación Y que nos tocó Estar aquí presentes Me lo tope Hace Relativamente poco Usted Se acuerda Allá comiendo Pollito frito En el periodista Sí señor Que estaba mi papá ahí Sí oiga Ahí me tocó saludarlo Ahí estaba usted ¿Con quién estaba? ¿Y su papá? No No Yo estaba con un camarada Te da cuenta que Un camarada que trabaja En gobierno Ya ve que se acostumbra Que van y comen Ahí llegan mucho de gobierno Y me invitó Y fui y me comimos ahí En Pollito No tiene rival Y a mí me habló mi carnal Aquí ando con mi papá Y le llegué y les caí Y lo saludé Y estaba el mayón A ver que echándose una cervecita Eh Casi no sabe A ver si le entiendes Gente pues lo prometido De hoy de aquí Mi compa Mayo Mayito de Sinaloa Para que Estén pendiente también De sus redes sociales Y de todo lo que se viene Muchas gracias Puntos de vista Un capítulo más de podcast Como argentino Despide todo Que les vaya bien Este Gracias totales Este Les encargamos el podcast Acá de mi amigo Baraja No olviden suscribirse Y sobre todo Dejar tu comentario Ánimo Gracias totales Jajaja Jajaja